Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? Era una persona, era un líder absoluto en todos los órdenes, religioso, espiritual y no solo militar. Él había padecido el exterminio total de su familia. Aparte de un hombre culto, dominaba su lengua, ellos eran cascanes. Dominaba el náhuatl y dominaba el español. Un sujeto que no lo hemos puesto en nuestro libro de historia y es relevante. Está considerado el primer guerrillero de América y el primer guerrillero probablemente en el mundo que habló sobre los famosos derechos humanos. Muy bien, entonces era una cual tan era su poder, tan era su poder, que los españoles lo apresaban. Y lo único que le pudieron hacer fue ponerle esposas o engrillarlo, como decían ellos, y no se atrevieron a ejecutarlo. Mejor lo mandaron en paquete a España. Y allá tuvo una historia fabulosa. Pero bueno, es un pequeño ejemplo rápido de que la resistencia liderada por hombres de conocimiento es muy temprano. Sí, Frank, ¿podrías comentar sobre eso? Me gustaría enfatizar este hecho. La mayor parte de los líderes del México antiguo de Anáhuatl recibían entrenamiento en la bolia. De hecho, era inconcebible en aquella persona culta que no tuviera cultura sobre su subconsciente, sobre sus sueños, sobre sus instintos, convulsiones. De manera que no solo Paco Tenamán, también Mote Cusoma, Cautemo, todos ellos estaban entrenados en Nahualismo. Era lo normal en la época para una persona culta. Ese es un factor que hay que tener en cuenta al interpretar, al estudiar la historia del encuentro entre anahuacas y europeos. Y en general la historia de Anáhuatl es un factor desgraciadamente poco mencionado. Aunque hay dos o tres investigadores, investigadoras modernos, que están poniéndolo de religión. También hay que tener en cuenta que el nahualismo aparece de una manera constante en los murales, los vasos, las esculturas, los religiosos, en todo. De hecho, en Anáhuac no podemos hablar en sí de religión, sino de aspectos populares del nahualismo. Eso es lo que hay detrás de la espiritualidad en Anáhuac. Y también me parece interesante para seguir en este proceso comentar que Francisco Tenamán, que justamente cuando llega a España, igual en Sevilla, también encuentra a Bartolomé de las Casas y intercede ante él y también en los tribunales en Valladolid. Realiza otro tipo de lucha, ¿no? Una fue la guerra militar en ese sentido, pero inició en base al juicio y a las leyes en su defensa. Él, bueno, en esas cartas también se le menciona que era del Tlatuán y de Nochistlán. Era el que coordinaba y bien logró en base también a la afinidad que dio con Bartolomé de las Casas, pues una batalla legal que con argumentación justamente propició ese paso. En este proceso de resistencia, en estos movimientos sociales que ha intervenido el nahualismo, o sea, ha habido tanto aspectos bélicos, pero también ha habido otro tipo de guerra, y esta es la guerra de la información. Ha habido gente, o sea, ha pasado, ¿no? Como es este caso de Francisco Tenamás, que había estado escondido hasta que León Portilla revisó este libro interesante y que les recomendamos. Otros personajes que no ocurrieron con esta suerte, ¿no? Como es el caso de Vicente de Palabas, Palabecín, cual fue el borrado de la historia, también una doña Bartola de Iztapalapa. En fin, esos son algunos de los que lograron quedar algún registro porque se les hizo persecución y se fueron eliminados. Ellos lo que hicieron fue integrar, organizar a la sociedad para luchar en contra de la imposición del gobierno de la corona española. Así que en este proceso vamos a abordar otra etapa. Bueno, ya vimos la guerra del Mixto, que coordinó y llevó a buenos cauces Francisco Tenamás hasta que se entregó. ¿Qué sucesos se siguieron durante el siglo XVII o XVIII, Julio, que ha hecho investigación al respecto? Sí, son 200 años muy interesantes del México antiguo, que están muy poco estudiados y siento que la información está ahí, pero a raudales. Los informantes, muchos nahuales, muchos hombres de conocimiento, trabatinis, no fueron totalmente exterminados. Entonces procuraron integrarse subversivamente dentro de la masa que se había salvado y siguieron haciendo activismo a favor de su cultura, de su raza, de sus conocimientos, porque iba a venir una cultura superior a pagos chitarlos, o sea, destruir los comercios y no, no, no. Entonces se resistieron. Y hay sujetos muy conocidos, tenemos a Martín Ocelotl, tenemos a su hermano de Fuego, así él lo nombró, que es Andrés Miscoatl, tenemos a un Juan Coatl, tenemos, bueno, he logrado reunir unos 50, no solo en la capital, en la ex de Nostitlán, sino en todo México. Ya algún enfrentamiento armado, bélico, militar, yo he contado 286 hasta el del 1 de enero del 94, que ya sabemos cuál fue, que tienen detrás de ellos o hombres de conocimiento o nahuales declarados o gente con una mística y un espíritu orientados a lo sagrado que están imbuyendo, o sea, permeando el movimiento militar. Hay centenares de hombres y mujeres que han encabezado, dándose completamente y dando la vida, por supuesto, detrás de los movimientos. Entonces, insisto, una y otra vez, como lo dije en un programa anterior, la conquista no ha terminado, la guerra continúa. De hecho, la gran gesta militar de México no fue la independencia ni la revolución, fueron incidentes menores. La gran gesta fue la resistencia de los nahuales y sus apólitos durante la colonia. Y fue una resistencia no solo militar, también fue incluso literaria. Hay muchos documentos que han quedado, de hecho, tuviste kilómetros de documentos, en diferentes depósitos, bibliotecas y demás, que esperan por su traducción. La verdad, la historia de México no se ha escrito todavía. Se ha escrito una falsa historia para que la gente tenga un sentido patrio, acorde a los límites que le ha impuesto a este país, que es muchísimo más grande en todos los sentidos. Así que tenemos que aprovechar para denunciar que la corona española se dedicó sistemáticamente a recabar toda la documentación, libros, lo que fuera, en el cual hubiera mención a estas personas. Y gracias a Vicente, que estuvo hace poco ahí en el archivo de Indias de Sevilla, él pudo ver libros, personajes, héroes verdaderos mexicanos, que jamás han llegado a México esos libros. Han sido sistemáticamente censurados. O sea, los europeos hicieron un gran trabajo. Fíjese el estado de Ponsa, que estamos ahorita. Sí, también parece interesante, y es una invitación, ¿no?, tanto a quienes estamos aquí presentes, a como que la mente hace el favor de seguirnos en línea. Las nuevas tecnologías están abriendo un mundo a la información. Podemos recurrir a investigación a fuentes. Igual yo creo que es interesante que quien está aquí en México vaya al Archivo General de la Nación. Igual en España está el Archivo General de Indias, está el Archivo de Simancas, la Biblioteca Nacional de España. Las nuevas tecnologías pueden checar Google en Pares, es el programa de archivos en España, y ahí pueden hacer una navegación por estos documentos, ¿no? Es algo interesante estar el acceso a unos cuantos clics. Y bueno, también, ahorita para seguir en esta secuencia, una obra de Daniel Brinton, ahorita que viene este proceso, me llama mucho la atención una historia que contaba acerca de una guala, si sí la llamamos, una guerrera, que la llamaron la Juana de Arco Mexicana, ¿no? Esto parece interesante, no es un punto externo, así como que radical de la lucha de resistencia. ¿Me podías comentar algo al respecto público? Sí, esta muchachita la mencioné, se llama María Candelaria, no sabemos su nombre de guerrera en Nahuatl, probablemente, o en Maya, porque era la zona maya, tenía 12 años. Con 12 años logró levantar una enorme cantidad de personas en varios pueblos, que aún siguen liberados de la influencia del catolicismo, ¿eh? Ahí, la religión maya es la que manda. Ella fue perseguida brutalmente, y según un registro oficial que tengo de la iglesia católica, fue hallada muerta, embarazada, según ellos. Ya saben que a veces, el que maneja los medios dice cualquier disparate, ¿no? Pero, en realidad, hay otro testigo, Charles E.